el día de hoy les voy a enseñar a cómo descargar el editor visual studio en este caso vamos a entrar a nuestro explorador vamos a poner visual studio community y vamos a darle clic en esta parte donde dice visual studio 2022 community edición descargar la versión más reciente le vamos a dar clic y nos va a enviar a esta página después vamos a darle clic a visual estudio gratuito para poder seleccionar el sistema operativo vamos a descargar en este caso vamos a descargar en el sistema operativo en windows vamos a darle clic a descarga gratuita y vamos a esperar que nos descargue una vez que nos descargue nosotros vamos a poder abrirlo dándole clic acá o también en descargas si nosotros damos clic en descarga simplemente ponemos visual studio y nos va a descargar no nos va a salir esto de acá visual studio instalar ponemos continuar y se va a descargar no se va a preparar el instalador del visual studio una vez de que termine de descargar nos va a mostrar una ventana en donde nosotros vamos a poder seleccionar pero para que el programa no pese mucho solamente vamos a seleccionar el desarrollo de escritorio de punto net vamos a seleccionar y si en la parte derecha pues se nos va a marcar que es lo que este servicio brinda no si nosotros quisiéramos seleccionar otro servicio lo podemos hacer no hay ningún problema aunque también lo podemos hacer desde el mismo visual studio no lo podemos descargar desde ahí mismo agregándolo en este caso sólo vamos a seleccionar el desarrollo de escritorio de punto net que compila WPF de Windows 4 y aplicaciones de consola mediante C-Sharp, Visual Vaxi y lo demás no en este caso sólo va a pesar 7.44 GB y vamos a darle a instalar una vez de darle clic a instalar pues acá en esta parte se va a iniciar la operación de descarga y también se va a iniciar la operación de instalación como observamos una vez de que termine una vez de que termine la todo de descargar el programa al final en este caso yo ya lo tengo descargado no así que le voy a poner pausa una vez que termine de descargar el programa le va a pedir que reinicie en la computadora lo prendan otra vez y ya van a tener el programa instalado no después de ello van a poner solamente Visual Studio en esta parte de 2019 van a darle clic y automáticamente va a abrir el programa que hemos descargado no el editor en este caso Visual Studio en donde nosotros vamos a trabajar y vamos a poder trabajar no en este caso vamos a crear nuestro primer proyecto no creamos nuestro primer proyecto y vamos a vamos a seleccionar en este caso aplicación de consola.net si en el caso no lo tienen en esta parte lo único que tienen que hacer es buscarlo poner aplicación de consola aplicación de consola aplicación de consola lo buscan no por acá van bajando y bajando aplicación de consola aplicación de consola .net framework le dan clic y ponen siguiente y en esta parte ya pues ponen el nombre de su proyecto no que van a poner no proyecto 1 y dan crear y automáticamente le va a crear el proyecto no en Visual Studio esperamos que termine de crear el proyecto está cargando esperamos un momento que termine de crear el proyecto para poder trabajar no en este editor que es muy popular hoy en día ya en esta parte se creó se creó el proyecto y nos va a mostrar por defecto como predeterminado de esta forma eso sería todo por el video de hoy no 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 no